Tenemos que dar una oportunidad para recomponer los consensos rotos. Usted habla mucho de consenso, pero el consenso tiene que ser la última etapa de la reforma constitucional. Porque hay un consenso previo, señor Rajoy. Es evidente que la mejor constitución que ha tenido la historia de España ha sido esta. Y lo que tenemos que hacer es actualizarla al siglo XXI, a la España del 2015. Yo entiendo que para usted esto suene a chino, porque a lo mejor es un político del siglo pasado. Pero le digo una cosa, señor Rajoy. Reformar la constitución significará revitalizar nuestra democracia, nuestra convivencia territorial y también la cohesión social.